¡Suscríbete! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con tanta! ¡Con tanta! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blanda, no de madre ardiendo, te vas a quedar En shock Hola, ¿qué tal amigos de En shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes Hoy, 18 de febrero del 2021 Hermanas, hoy tenemos nuestro gran sorteo esta noche a las 8 de la noche A través de todos nuestros canales vamos a estar ahí Para que se lleven los iPhones que estamos regalando más otras cosas que tenemos espectaculares Así que bueno, no se lo pueden perder el día de hoy Pero bueno, empezamos diciéndoles que estamos transmitiendo completamente en vivo En Productora 69, en Jorjito Carvajal y en Paper Rayo Así que bienvenidas sean, bienvenidos sean Bienvenides hermanas, bienvenidos todos Y por supuesto, bienvenido Felipe Cruz El Filip, Filip, ¿cómo estás? ¡Hola mi George! Mira, mira, así mi George, así llega uno a trabajar con cariño, con ganas, con ánimo Con esos gritos y con esos aplausos, pues como no Oigan, bienvenidos Porque ya le pagué, por eso anda así No, bueno, pues ojalá y la quincena le dure mi George, porque si no ya, es que como se pone después Oigan, gracias, gracias por acompañarnos y miren, llegó el gran día, el día esperado Pues algo que teníamos ya en deuda con todos ustedes Pero que por esta situación, pues de la operación de Jorjito no se había podido realizar en tiempo y fecha Pero finalmente 18 de febrero, hoy en la noche, 8 de la noche A través de 3 canales, Jorjito Carvajal, Papé Rayo y Productora 69 Igual que ahorita, eh, igual, igual, igual que ahorita Vamos a tener nuestra pijamada En donde, miren, les vamos a contar Pues prácticamente todo lo que ha pasado Durante estos 3 años Algunas anécdotas, algunas quizá ya las 4, Filip Por eso dije 4, George, tú que no Ay, siempre perdido Dije 4 años, 4 años De shock, les vamos a contar Ah no, es que 3 de que yo estoy Ah no, tú nomás cuenta lo tuyo Pues como voy a contar donde no estuve Pues claro, y yo nomás lo mío Les voy a platicar algunas anécdotas Seguramente ustedes ya las conocen Otras van a ver que son totalmente nuevas Pero se la van a pasar bien Se los garantizo que sí Y además, así como cerecita del pastel Les tenemos para ustedes regalitos Un teléfono iPhone Por cada año que ustedes nos han acompañado En este programa tan bonito que es En shock Y que miren Sin su cariño Sin su apoyo Sin sus likes Sin suscribirse Esto no sería posible Haber llegado a 4 años De verdad Por más que estuviéramos ahí Como loros Hable y hable Sin su cariño Y sin su apoyo No podría ser Entonces Como agradecimiento Tenemos estos regalazos Para ustedes Ay, ay, ay Vean a la otra Hola Hola Sí Servicio ¿De qué tipo? Tenemos el ejecutivo Sin cubrebocas Sí A ver ¿Qué lo va a querer? Tienes el pa' que te enamores Pa' que te enciendas No, no Pa' que regreses Pa' que regreses Miren, todo nuevecito Hermanitas Nada de que Eh Nuevecito Ahí están Los teléfonos Entonces Ni así lo quieren Pues ya que le vamos a hacer ¿Verdad? Tampoco es a fuerza Ya nada más le recordamos Ya nada más le recordamos Una cosa Son cuatro teléfonos iPhone Uno de ellos Se va a ir para cualquier donativo Para cualquier persona Que nos haya hecho un donativo A través de PayPal A través de la cuenta bancaria A través del Super Chat A través de Los miembros De los canales De Productora Y del Philip Y Y de Patreon Y de Patreon Ahí están Cinco canales están participando En esta promoción Que es Jorjito Carvajal Papel Rayo Productora 69 El Philip Y el Alarido Regálenos su suscripción En todos los canales Por favor Y ustedes van a participar Pero Habrá quien diga Miren La situación está bien canija Ahorita no puedo mandarles Un Super Chat No puedo hacerles un donativo No se preocupen Si ustedes están suscritos A estos cinco canales Y se conectan con nosotros El día de hoy A las ocho de la noche Con eso Ese va a ser su boletito Para participar Por el otro teléfono Ahí está Ese es el segundo teléfono Que tenemos Ahora Tirán Y los otros Bueno Tenemos George 14 Si no estoy mal 14 grupos De Facebook Que nos apoyan 15 15 grupos De Facebook Que a partir de la rifa Subieron creo que otros cinco Pero Estos grupos Y de aquí al ratito Sabrán Los cuantos Serán 20 Bueno Fíjense Fíjense nada más Otro de estos teléfonos Se va a ir para los administradores De estos grupos Miren De verdad que le invierten Su tiempo Su creatividad Su ingenio En estar público Y publique Publican nuestros contenidos Nos apoyan mucho Los queremos mucho Por eso Entre los administradores Se va a ir El tercer teléfono Y el cuarto Mi George Se va a sortear Para alguno De estos 15 grupos El que se lo gane Va a poder sortearlo En su página de Facebook El que es donde nos apoyan Entonces van a poder Ganar los seguidores Que estén Ahí en ese grupo Así es que tenemos Cuatro regalazos Entre otras cosas Mi George Porque va a haber Otros regalitos también Sorpresa Así es que va a estar bien bueno En la noche Por favor Conéctense con nosotros A partir de las ocho Tenemos una cita Y ahí los esperamos Porque hoy Justamente hoy Estamos festejando Cuatro Cuatro años Del programa En shock Por lo pronto Sean todos ustedes Bienvenidos Y también tenemos Un regalo Súper especial Para todos Nuestros alumnos De los cursos De cómo ser youtuber Entre todos Vamos a rifar Algo Que no les voy a decir Qué es Pero en la noche Se van a enterar Hermanitas Y les va a encantar Les va a fascinar Así que todos Los que ya participaron Y los que ya están Apuntados Para este próximo 27, 28 de febrero Ya también participan Así que bueno En la nochecita Les contamos Para que lo sepan Oigan bueno Ya se Ya quedan Como cinco lugares Estuditos Mira Viridiana Cárdenas Dice aquí está Mi boleto extra Para la rifa De último minuto Viridiana Cárdenas Apúntenmela Por favor Roberto Ordaz Y dile a mi hija Carol que haga la tarea Y ya no se porte mal Un con salsa Con salsa Hermana Carol es la tarea Hermana No estés de fea De modos Órale A trabajarle Mi reina No estés nomás ahí Huevoneándole A ponerle ganas A ponerle ganas a la escuela Para que ya después Mira Seas bien exitosa Bien millonaria Y te agarres el hombre Que tú quieras Ya cuando estás Grandos Hermanita Yaquesito Saluditos Yaquesito Ya no te habíamos visto Por aquí Dice Hermanas Un saludo Desde Dallas Oremos por la gente Que está congelándose Y sin electricidad Y hermanitas Está terrible 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 La cosa por allá Todo el norte El frío En Texas En especial Los apagones Que ha habido Y luego Sin poder poner Calefacción Ni nada Híjole Cuídense mucho Por favor Y que toda la gente Buena vibra Para que Todo salga bien Y no No vayan a perder Vidas Ni mucho menos Saluditos Hermanitas Marita de Fer Miembro nuevo Gracias Marita Angie Maldonado Dice Me quedé en shock Llegó el día De las baratijas Hermanas Bravo Nadia P Dice Con salsa Hermanita Saludos desde Monterrey Nadia Te mandamos besitos También Muchos besos Y también anda por aquí Ay Quién anda Alexander Cabrera También anda por aquí Novi Fuentes Maripili Raúl Salinas El doctor Samuel Altamirano María Dalia Alejandro Rivadeneira Remedios Chávez Alda Cruz Ramón Ricardo Aguilera Esquivel Taide Moreno Alfredo Elvia Y Judy También andan por aquí En productora 69 Muchas gracias Hermanitas Gracias Mira está por aquí Valeria Chávez Dice Yo también quiero baratijas No ya están apuntadísimos Berenice Nice Dice Gigi se ha de estar poniendo Ya el vestido de noche Y las medias Y el Smoking con tenis Voy a salir Con smoking y tenis Marlene Pero que no sean los chuecos Esos que traías ayer Filipe No la priegues Date de santos Que ayer traía tenis Ahora te voy a decir Que traigo Ay Espérame Ay ahora andas Con las esas De Simpson No Traigo Chanclas Mira Ay tus chanclas Viejas Filipe Serían las 5 de la mañana Las 8 de la noche Híjole Pues madrúgale un poquito Madrúgale Duérmete tempranito Y le madrugas Dice también Que tal que andas de suerte Hermana Y te lo ganas tú Ay por una desmañanada No pasa nada tú Imagínate nada más Y así no ganas Pues ya nos clamientas Por haberse desvelado A los tarugos Hermanita Dice Ah tenemos donativos Dice Patricia Vázquez Muchísimas gracias Por tu super stick Craft with K Dice Gigi y Filip Saluditos Ayer como todas las noches Estuve viendo el programa Del Filip Y que padre Que ya falte poco Para los 100 mil suscriptores Ay mi George Ya ando rayándole Ya ando rayándole Mi George Ya ayer Vas a llegar a los 100 mil Suscriptores Filipe Ayer fíjate que ya Ayer justamente Llegué a los 90 A los 90 mil Entonces pues ya Ya faltan 10 mil Mira ya Como quiera Ahí quien no te ha suscrito Por favor Al canal del Filip Porque les voy a decir Una cosa Ser youtuber No es nada más Comenzar a hacer videos De youtube Eso no es ser youtuber No Eso es estar intentando Oficialmente Te conviertes en youtuber Cuando recibes El botón de plata Que es a los 100 mil Suscriptores Por eso youtube Te lo manda Porque ya oficialmente Te conviertes en youtuber Entonces Al Filip Ya para ser youtuber De manera independiente El solito Por su cuenta Le faltan 10 mil Hermanitas Ahí les encargamos Que lo ayuden Lo apoyen Por favor Bueno si les gusta No digo tampoco Esa fuerza Pero mira Filip Ya estás a nada Ya estoy a nada Mi George Fíjate Cuando arranqué El canal Que fue hace como Ah pues ya voy a hacer Dos años Que arranqué El canal Resulta mi George Que yo dije Si llego a 10 mil Ya con eso De verdad Que ha de ser Súper bonito Decir Tengo 10 mil Suscriptores Nunca Nunca lo pensé Con más Esa es la verdad Y mira Resulta que Pues afortunadamente Y con el apoyo De toda la gente Pues ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Mi George También Y si sumas Los del Filip Y el Alarido Pues ya lleva Como 80 o 20 mil Ya Mira Bobito Bobito Pero ahí vas Como mi mamá Me decía Todos los días Mi George Mijo Calladito Te ves menos feíto Pues sí Con razón Nunca quieres hablar Oigan Gracias también A Marimar Dice Un beso Con muchas bragas Ay yo llevo la otra Patricia Vázquez También Gracias Dice El Jauregui Dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy Inscrito a todos los canales? Pero estaré trabajando Hoy a esa hora A ver George ¿Qué pasa? Ay pues Mira Vamos a ver Qué es lo que sucede A lo mejor Has en algún momento Mandado algún donativo ¿Verdad? Y a lo mejor ganas Y si ganas Aunque no estés viendo el programa Tú te lo vas a llevar Ah mira Qué padre Nada más lo revisas después Para ver si ganaste algo ¿No? Ok Pues sí Sí, sí, sí De repente Que déjeme Saquitos Mira Acá anda Ical Shure Shure O Shure O Shure Cabra Dios Ical Te manda besitos Dice A ver si Gigi mete la mano Y saca el Papelito del premio Para un servidor Ah pues A ver Ya estás participando Ical Norma Martínez También muchas gracias Gracias hermanita María Aquino Dice Hermana Saludos desde Washington State Siempre las veo Gracias hermanita Saludos hasta Washington Estaba Tápate muy bien Porque hace mucho frío Por allá Gisela Campos Dice Bonita tarde Me quedé en shock Con el programa de ayer Del canal del Philippe Sobre la tremenda Tigresa Ay sí Yo también lo estuve viendo Dice Saludos Mis bellas Gigi Productora Roque Bravo Con salta Ricardo Ricardo Saluditos Hermanita Estuvo bueno El de la Tigresa Oye sí Mi George Es que fíjate que Resulta que hay Hay un libro Ay ahorita no me acuerdo Cómo se llama Pero se los voy a poner Un libro donde narran Todo así Todo 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 Mi George Paso a paso Cuando fue a dar serenata Allá a Los Pinos ¿Te acuerdas no? Que mucho tiempo se dijo Que le había ido a dar serenata A don Gustavo Díaz Ordaz El presidente de México Pues que no mi George Que no fue para él la serenata Que fue nada más para Ah bueno Que había sido el cumpleaños De la primera dama De Doña Guadalupe Y resulta que Este como La esposa La esposa Claro La esposa Oficial ¿No? La primera dama Y que como pretexto Se trepa al caballo Doña Irma Y ahí va a darle la serenata A este A don Gustavo Pero no Ah miren Para que vean Eso es ser buena Este amante Ser la otra Ser buena Le lleva serenata A tu socia No No Niña No ¿Sabes para qué fue? Para que el otro saliera Porque si no De otra manera Aunque le estuviera Able y hable Si uno lo hace Con un político Con un político De los Altotes Y no Millor Bueno Tira Dos Puro empresario Bueno Empresario Político Gobernador Para tener la cazota De ahí De las lomas No era Cualquier cosita Con sus dos tigres Que tenía ahí Imagínate Se llega a salir uno Con sus diablos Esos Este Dotadotes Dice Leticia Ornella Yo quiero el curso Mientras no se ponga El Filip Los zapatos De Doña Carmelita Dice Yo los voy a escondidas En el trabajo Los amo Leticia Ornella Hermanita Muchas gracias Claudia Castañeda Dice Mándame un combo Hermana Hermana Con salsa Hermanita Ricardo Ricardo No estés de fea De modos Hermana Ya Compóquete Please Ay hermanitas Bueno Pues por aquí anda Mispeco 81 Sandra Leticia Alcántara Moreno Dulia Aguilera María Ángeles Ramírez Nancy Cruz Hernández Turayma Jones Misterioso Sánchez Basti Hoffman Y Cristian Rivera Andan por acá En paper rayo Muchas gracias Hermanitas Gracias por sus donativos Y por su apoyo De siempre hermanita Mira lo que dice Recabrón y Lucilú A ver Recabrón y Lucilú ¿Qué andan diciendo ahora? Que gane Quien de veras Lo necesite Yo Quien ande más Urgida Yo Eso está bueno Que gane La más fregada Yo No bueno Antes no dijo Que gane La mejor No bueno También al otro Así dijo La productora Y perdió Ustedes dirán Quienes Gracias Hermanita Este Gaby Padilla Dice Saludos Felicidades Hermanas Saludos Desde Los Ángeles California Gracias Hasta allá Saludos Nancy Arroyo Dice Es cumple de mi hija Amanda Ojalá sea un día De suerte Para mí Porque siempre Me quedo De boba Lela Rosa María Mándale un Cerveza Refresco Dice Nancy Arroyo Cerveza Refresco Ahí está Hermanita Para que veas Connie Dice Te quiero Mucho Un abrazo A todos No los puedo Acompañar Esta noche Pues estaré Trabalando Pero los veré Cuando llegue Ay mi Connie Hermanita Cuídate Mucho Este Luego hacemos Algo Para los que No se pudieron Conectar Miren es que Connie Trabaja En lo de La enfermería Y todo esto Sí 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 Y anda siempre Arriesgándose ahí Ay que ahorita Ahorita vamos a platicar De algo Que miren Me lo mandó Una amiguita Melisa Hermana Te mando besitos Melisa Me lo mandó Tú Filip Bueno Me enfurecí Me enfurecí Lo que les voy a enseñar Ahorita se los voy a enseñar Vas a ver Ay me Ah Dice Gigi ¿Cómo hago para enviar Regalo a Roque Filip Dime tu color favorito Mándanos un correo Hermanita 69productor Arroba Gmail Punto com Y te pones de acuerdo Con la productora Porfa El azul El azul El azul O el color vino Así como Como Sí como color vino Ese color me gusta mucho Azul rey Azul rey Así como yo Norma Salinas Dice Ya me hartaron Ay que se hace Hermana Dice Nunca me saludan Dice Ando de madre Arriendo Compartiendo los canales Y exigiendo los likes Pa' nada Ay Norma Salinas Hermana Te mandamos besitos Con salsa Hermana Regalo Regalo Pero velo Pleitera Luego 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 Echar a hablar Muy fea La norma Alejandra Gracias Hermanita Y GONGTZ110 Dice Mi esposa Rafaela Ramos Y yo Los vemos Todos los días Son los mejores Oye Pues que no trabajas Tú Lado huevón No la friegues Órale A trabajar Deja ya A la esposa Que haga la comida A la Rafaela Y tú A trabajar Órale Hermanita Mira Ahora ya no trabajan Los hombres Oscar Gracias por tu Super sticker Hermanita Muchas gracias Oigan Pues vamos a comenzar Y vamos a A comenzar Bueno Vamos a comenzar Con algo bonito Algo que me di Mucho mucho gusto Filip Mira Filip Ya ves que tú Contaste el tema De que fuiste A Ahí A A la delegación ¿En qué te tocó? Para la vacuna La vacuna En la clínica En la clínica Del seguro La clínica Del Que ese mismo día Andaba Don Enrique Guzmán Ahí en No sé si ahí No, no, no Fíjate Fíjate que don Enrique Guzmán A él le toca También es el De la alcaldía Magdalena Contreras Pero él toda su vida Ha vivido Aquí en la avenida San Jerónimo Entonces le toca Una clínica Del seguro Que es la número 22 Es esta Bueno, para quien conoce La ciudad de México Por donde está la banderota De San Jerónimo La glorieta Muy cerquita De ahí Periférico Y San Jerónimo Por ahí hay una clínica Es de las mejor citas Que hay Por la zona Donde se encuentra Y resulta que Fíjate Mi George Mucha gente Que se ha molestado Porque le han puesto Las vacunas A políticos A directores De la salud En lugar de los Trabajadores directos Y todo Pues Que tal Que agradecieron Mucho Que como tú Lo ibas a decir Que don Enrique Guzmán Lejos de Utilizar Que seguramente Tendrá algún conocido O alguna influencia Dentro de las autoridades De salud Y todo No, fíjate Que agarró su banquito Y que tal Que se fue a formar Estuvo formado Todo el día Mi George Todo el santo día En pleno rayo del sol Como cualquier persona Porque lo es Don Enrique Guzmán Finalmente Cantará 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 Muy bonito Pero 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 Finalmente Es una persona Como cualquier otra Pues ahí lo veías Con su Con su gorrita Con su sillita Y formado Haciendo la fila Para que le tocara La vacuna En la clínica 22 Del seguro social Ah pues Qué bueno Miren Ya por lo menos Ya va avanzando Esto Despacio Pero va avanzando Pero lo que me dio Mucho mucho gusto Ver Fue el día de ayer Que miren Empezó a circular En las redes sociales Una fotografía Bien padre Porque resulta Miren Les voy a poner A doña María Antonieta Que ella es doña María María Antonieta Que la Que la Vacunaron ¿No? Ahí mira Ahí le están poniendo La vacuna Bueno Tú dime Cuántos años Le calculas A doña María Antonieta Ay no Si ya se ve Pues por lo menos Un ochentón Si tiene ¿No? Mira 80-90 No máximo Máximo Entre 80-90 María Antonieta Pues qué creen Hermanitas Las voy a dejar Frías en shock Ahora Pues resulta Que doña María Antonieta Es la mujer Más longeva Que ha ido A ponerse la vacuna Tiene 120 años 120 ¿En qué año Nació tú? Estamos en el 2001 Estamos en el 2000 En 1900 1800 1899 1899 Sí Ponle 1900 Que haya nacido 1900 Pues le Le toco 120 años Y se ve re fuerte Mira yo creo que todavía nos aguanta un 31 Mira Mira y te voy a decir algo La persona que está atrás de ella seguramente Seguramente será la hija Bueno la nieta o la bisnieta yo creo ¿No? ¿Cuándo veremos a doña Eva Mangie que la lleven así sus nietas o sus bisnietas a formarse para ponerle la vacuna? Y mira que doña Eva tiene 103 Esta mujer tiene 120 Caramba Que Pero Pero De modo Luego luego echar las habladas Y estamos acudiendo a doña María Y ya te pasaste a fregar ahora las nietas y las bisnietas de doña Eva Pues es que es más fácil Antes hablabas Cállate Tú me hiciste así Tú me hiciste así Porque yo no era así Yo de verdad Y ya te di cuenta Que no era así Un aplauso para doña María Conieta Decirle Ah sí Se lo merece Y gracias a su familia Que miren pues se ve luego luego cuando quieren a la gente Ahí está Ahí está A sus bisabuelos Lo que sean Sus papás Y no cuando nada más Este les andan ahí pregando Y pasándolos a Joder la vida Entonces bueno Muchas felicidades Y entonces resulta también Filipe Que ya que estamos hablando de la tercera edad Ahí les va hermanitas La novedad La chilindrina Mira Filip Pero esa foto es actual O es de ayer Filip La chilindrina Es en serio Mira ya quisiera la productora tener ese cuerpazo Con esa cinturaza Pues de tamaño Si están igual De tamaño es como el Fernan Oye se ve re bien doña chilindrina ¿No? ¿Cuántos años tendrá? A ver si Fíjate que una vez fui a una entrega de premios De locutor De locutores Ya ves que es este Ella actriz de doblaje Aparte ha hecho mucho doblaje Doña Doña María Antonieta Hizo la voz por ejemplo De De Eddie El El vampirito De la familia Monster ¿Se acuerdan ustedes? Él era la Doña Doña Chilindrina Era la voz Bueno Siempre le entregan reconocimientos ¿No? En la Asociación Nacional de Locutores Me tocó ir En alguna ocasión Ni me acuerdo para qué Pues ahí estaba doña Doña chilindrina Mira Chiquita chiquita Pero sí Se ve que tiene el cuerpazo ¿Eh? Porque muy chaparrita Muy chaparrita Pero está piernoncita Y si tiene su cuerpo Todavía iba su esposo Fíjate En aquel momento Que ya murió En paz descanse Pero este Sí, sí, sí Sí se ve que tiene Acaba de morir Un poquito Que tiene 70 años Fili Bueno En algunos lados Dice que 70 Otros que 71 Pónganle 70 Oye Tú le vas a creer De verdad A doña chilindrina Que tiene 70 años Se ve espectacular Bueno Pero a lo mejor A lo mejor La subió ayer Pero fue desde cuando Fueron a filmar el chanfle ¿No? Ay no la friegué Tú también Ya de ayer Por eso Que ayer la subió Pero a lo mejor Ella tenía El filibante Uy Ay sí doña chilindrina Chili chili Y ahora ya le dijo Que ella está ruca Y que pantona Y no sé cuánto Ahora yo cuento Ay Chili Estamos festejando Cuatro años De encho Y por eso Soy muy buena persona No la friegué Tú también Tú también Oye no Pero Pero sí se ve muy bien No Señora para la edad Oye ni cuando la hacía De la maruja ¿Se veía así? Ándale No No se veía así No yo Cuando salía también De la Vizcabuela No se le veía El cuerpazo No A mí me cae muy bien Y mira que cuando Te da una entrevista Te habla de todo Y nunca está ahí Como jaladas De que Ay no Yo no Y no sé qué Pero Lo único que no me gustó De ella Fue cuando tenía Su circo Oye Los leones Los leones No parecían Snauser Toda la friegué No hay que darle Todo Todo Tiene que ir Espérate Todo Tiene que ir De acuerdo A su tamaño Imagínate Mete un león De adeveras No a mí Ni para el bocado Se la come A nuestra chilindrina No Los caballos Fíjate Don Vicente Fernández Acaba de sacar Una foto Con un ¿No lo viste? Con un caballo Que es así Chiquitito Sí Sí Un caballito Normal pero chiquitito Bueno Ella ya los tenía Hace como 10 años No tuvo que hacer Susa ni nada Nada más les dejó Dejarse comer Oiga no lo haces Doña chilindrina Así no son las cosas Pero le mando Un beso Y lo que sea de cada quien Se ve rete bien señora Oye Viste también que Sacó nueva canción ¿No? Don Chente Como se lo han estado Acabando ahora Porque si la encontró El hombro a la señora Ya sacó nueva Ya es igual que Alejandro George Que su hijo Ya ves que cuando está En conferencias y todo Su vocecita así Chiquita Chiquita Y de repente Empieza a cantar O ya sabes ¿No? No pero también Filipe El video ese que hizo Está hablando Que no le pusieron Micrófono Y entonces Quiero enseñarles Corte de mi canción No sé qué Y así Y le ponen la bocina Todo lo que da Hermoso cariño Ay no Ni se vio Ni se vio El playback Por cierto Me acabo de enterar No sé si se acuerden Que América Guinar La ex mujer Del potrillo Que está guapísima Lo que sea La mamá De todos los chamaquillos Estos buenos muchachos Ya De Alejandro Alejandro ¿Cómo se llaman Las otras mamás? Chiquita No me acuerdo Cómo se llama Este Pues resulta Con que ellos Se separaron Hace muchos años Y Alejandra Guinar Empezó a andar Con un cirujano plástico Que ahora no recuerdo Su nombre En algún momento Lo entrevisté Filipe Porque traía brocas El cirujano Traía problemas Con su ex mujer ¿No? Y que tiene O tiene un hijo Con su ex mujer Que también es muy 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 linda Y muy muy buena persona Pero finalmente Traían sus rollos Y entonces Lo entrevisté Y ese día Que yo lo entrevisté En su consultorio Llegó a América Ya que yo me iba Con un cuerpazo Filipe Espectacular Espectacular No una cosa tremenda Pues mejor que la chile Lo que sabe cada quien Y yo le dije al doctor Le dije Oiga doctor Y ese cuerpazo De América Y quien se lo hizo O que a poco así es Y me dijo Tiene buen cuerpo Tiene buena genética Pero yo le hice Muchos arreglitos Para que quedara mejor Y me empezó a decir A ella Su hermana Al potrillo A don Vicente A todos A todos Si doña Cuquita También pasó Pues que crees Que me acabo De enterar Filipe Que el cirujano Ex novio De América Aguinar Acaba de morir Hace como un mes De covid Murió de covid Fíjate Y eran muy amigos Porque independientemente A que terminaron Su relación Se siguieron llevando Muy bien Y obviamente Los seguía atendiendo Para cuestiones estéticas Pues les dio covid Se puso súper mal El doctor Lamentablemente Este Que lo tuvieron Que intubar Y finalmente murió Así que Pobrecito Bien buena gente Y muy muy buen cirujano Este Pues descansa en paz Oye George Como ya ves Que platicábamos También en la semana De doña Lucia Lucia Gilmey ¿No? También Que desafortunadamente Murió Ella Si supiste Que fue de covid Finalmente No se supo George Pero ella había sido Asintomática Nunca presentó Un síntoma Nunca 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 De hecho Cuando ya se puso mal O sea La interna A las 11 de la mañana A la una de la tarde Ella estaba fallecida Entonces Sin síntomas Mi George Así de estar súper bien Súper bien De repente Se puso mal Pero en cuestión de horas Vámonos al hospital Y hasta ahí quedó Entonces no siempre Sabrá Dios Cuál le dio Filipe Acuérdate que dijeron Que estaba llegando La segunda cepa De la porquería Esta de virus Y que venía peor De fuerte Sabrá Dios Yo estaba viendo Un noticiero Este De España Y estaban diciendo Que una nueva cepa Se había desarrollado En México O sea que de aquí Está saliendo Para otros lados Imagínate Nada más Ya ves que ya está La de Brasil Ya está la de Londres Ya está la de no sé dónde Bueno pues ahora resulta Que en México Ya también estamos Con una nueva cepa Vete a saber Pero sí lo de Doña Lucía Así fue en New York Resulta que estando Súper súper bien Y que de hecho Mira ahí lo único Que hay que agradecerle A la vida Es que no No tuvo tiempo De sufrir mucho De sufrir tanto Esa es una ventaja Si nos vamos a Nos va a llevar la tiznada Por lo menos Que sea así rapidito Rapidísimo Sí Porque por ejemplo Este Toño Mauri Ocho meses Ocho meses Que me voy Y me quedo Y estar con ese Tanto el enfermo Como la familia ¿No? Y se irá Y ahorita mismo Ya salió Que ella está en tu casa Va bien Pero no sabes Qué secuelas Le puedan quedar No Y sabes cuál es el problema Que muchas veces George Los doctores Hacen su mejor esfuerzo Y son muy buenos Pero si tu organismo No está para aceptar Otro órgano Que es ajeno a tu cuerpo Pues vete a saber Si al ratito viene un rechazo Ojalá no Ojalá ya esté todo Ojalá que no Pero a veces Las complicaciones Vienen después de la operación Entonces pues Esperemos que Toño Después de todo Lo que le hicieron Fili Pues va a tener que seguir En chequeo médico Que antes no tenía ¿No? Sí Pero bueno Afortunadamente está con vida Y Lucía Guilmaine Pues se fue rapidito Y pues ojalá Que no haya sufrido Mucho la señora Marem Sol Dice Hermanas Me cuesta mucho trabajo Mandarles comentarios Si ustedes nunca me leen Ay Ay hermana No estés de fea de modos Dice No ven que no veo Y necesito ayuda Para podérselos mandar Ay Ay Marem Estamos igual hermanita Por eso no sabíamos Marem Sol Hermana Mira yo te voy a decir algo A ti te cuesta mucho trabajo Escribir los mensajes A nosotros nos cuesta mucho Lerlos Ya estamos en la Lerlos Por eso Nos vemos hermanita Ay no Puros problemas Oigan hermanas Bueno pues ya que estamos Hablando del tema Del COVID Fíjense que les decía Que esta mañana Recibí Un Este Un video Que la verdad Que si me puso De muy mal humor Resulta que hay un Tipejo Que según él Se siente influencer Fili Tiene 36 Seis mil quinientos Seguidores en Instagram ¿No? Bueno Pues resulta Que subió A su A su A su Instagram Este video En donde quiero Que lo vean Ahorita les digo Cómo se llama Quién es Este tipejo Bueno a ver Ustedes Vamos a oírlo Y ahorita nos dicen Qué opinan A ver si opinan Igual que nosotros Ahí les va Acaban de mandar Un mensaje Mamalón Y me da gusto Saber que no soy La única persona Que pienso así ¿Ok? Me ponen también Es como los doctores Que reciben la vacuna Primero ¿Por qué? Está mal Claro que está mal Si ese es tu Amigo Amigo doctor No estoy en contra De los doctores tampoco Pero ese es tu Chamba hermano Te tocó Tú lo decidiste Hacer eso ¿Por qué tendrías Que recibir la vacuna? No No señores Pero bueno Desafortunadamente Así es esto ¿A poco tú le agradeces A la señora De las tortillas? Las tortillas Que comes todos los días Se levanta a las 3 de la mañana Hacer las tortillas No Por qué Tu chamba Ay Dios mío Pues mira Si a él no le enseñaron No le enseñaron A decir gracias Pues qué pena Con él ¿No? Pero yo Pero de verdad De verdad Su cabeza Se llama Luis Martínez El tarugo este ¿No? Bueno Que él se cree Que bueno Que sabe todas ¿No? Pero a lo que voy A ver Mamalones Dice Mamalones O sea Vamos Si eso Si eso lo escucho Si eso lo escucho En un chavito Bueno en mi sobrino Que tiene 20 años Bueno Ya es semejante La rechazo Y todavía Muy mamal No me da un coraje Fíjense Quejándose Porque les están poniendo Primero la vacuna A los doctores ¿No? Hoy que de verdad Su cabeza no le da Para pensar Si se mueren Los doctores ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer este tarugo? No le da la cabeza No piensa No cree que la gente No analiza ¿Por qué primero Deciden a ciertos personajes? Ahora falta que diga ¿Por qué a los ancianitos? ¿O qué? ¿Por qué a la gente De la tercera edad? Bueno Esta bola de tarugadas Las dijo Y su mayor número De seguidores Lo tienen en Monterrey Bueno Lo han destrozado Tremendamente Tremendamente Pues ¿Qué crees Que hizo después Filipe? Después de esto Obviamente Salir a disculparse Mi Jorge No Salió y dijo Que todo Lo malinterpretaron Que él no puso A decir eso Que la gente Entiende mal las cosas Y además Los de enfrente Que yo no sé A quién se refiere De los de enfrente No sé Si enfrente de la calle Sus vecinos No sé Creo que los de enfrente Le están haciendo Para hacerla pasar mal Para hacerlo Quedar mal ¿Quiénes son los de enfrente? ¿Quién le puede interesar Hacer quedar mal A este tarugo Si ya solito Se queda mal? Díganme ustedes Nada más Este Ay no 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 Me pone tan mal Y entonces En su lógica ¿A quiénes deberían Ponerles primero La batalla? A él Por listo No Si él no sirve mucho Que quede vivito Y coleando Nos funciona perfecto El mundo Que gente como él Este vivita Y lo peor Que todavía dice Que este Que bueno Que muchas gentes Piensan igual que yo No Qué miedo Si hay gente Que piensa igual que tú Qué miedo Qué terror Qué horrible Y ya sabes Qué está pasando Que la gente Está denunciando Su cuenta de Instagram Para que se la cierren Porque dicen Que no es posible Que pueda haber alguien Que hable tan mal De los médicos No En este problema Tan grave Que tenemos De pandemia Para que este tipejo Esté diciendo Este tipo de cosas En su cuenta de Instagram Así que yo no sé Si se la vayan A cerrar o no Pero por lo menos Una llamadita de atención Si la necesita Creo Mira mi George Es muy complicado Lo que está pasando Porque Hay una clínica Muy cerca De donde yo vivo Que es la clínica 8 Es muy conocida La clínica 8 Del seguro social El hospital de Ginecops Tetricia Que está ahí Que es la clínica 4 Junto está la 8 Que es de especialidades Bueno Resulta que Yo tengo un amigo Que es médico Trabaja En el seguro social Él trabajaba En la clínica 140 Que es donde se vacunaron Mis papás Por eso lo conozco Resulta mi George Que cuando empieza Todo este rollo De la pandemia Lo pasan allá A la clínica de especialidades Porque lo hicieron Clínica COVID Bueno Entonces Él se encargaba De hacer las intubaciones De la gente Él les colocaba Los tubos Y todo este rollo Bueno Resulta que Yo dejo de hablar Con él Pues prácticamente Medio año Más o menos Me habló hace poquito Y ya platicamos Y me dice Ay amigo Que te cuento Que ya me estaba yo yendo Le digo ¿Por qué? Dice Fíjate que Solamente éramos Dos doctores Dos Los que estábamos Haciendo las intubaciones En las 24 horas De servicio del hospital De la clínica 8 Entonces La doctora Con la que yo trabajaba Dice Se puso muy grave Yo la tuve que intubar Porque se contagió De COVID Porque estaría Intubando a todos Se contagia Se pone muy mal Y yo la intubo Dice entonces El director de la clínica Nos mandó a todos Enfermeros camilleros A todos Hacernos la prueba Pero mira Yo andaba tan acelerado Corriendo las escaleras De arriba para abajo Para todos lados Y yo dije No, no, no Yo no me la hago Es que no es que quieras Tienes que hacértela Le dijo el director Y entonces Ahí va este muchacho Roy Mi amigo Ahí va y dice Pues es que yo ahorita Ni tiempo tengo Para hacerme la prueba Date cinco Es más Mira Si no te quieres Hacer la prueba No te preocupes Pero por favor Aunque sea Una radiografía Para ver tus pulmones Dice Ay amigo Dice Cuando me entregan Los resultados De mis radiografías Estaba yo trabajando Al cincuenta por ciento Con mis pulmones Ya estaba yo Súper contaminado De COVID Pero no tenía Ningún síntoma Dice ninguno Dice yo A lo que le atribuyo Es a que yo estaba Haciendo el acelere total De estar ayudando A la gente Que resulta Que no le puse atención No le puse atención Dice Filip Dice Cuando a mí me dan El resultado Ya me hicieron la prueba La PCR Y todo De que sí Era yo Positivo En ese momento Amigo Dice Yo no sé Si algo se conectó Con mi cabeza Lógicamente Fiebre Fiebre Cansar Todo 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 Inmediatamente Me hospitalizan Inmediatamente Dice De estar muy bien Dice ¿Y qué crees? El problema No fue ese El problema es Que hay que mover doctores Porque no había En la clínica Y entonces Dice Si de por sí Nos estábamos tronando Los dedos Porque no había Quien atendiera Si nosotros dos Que estábamos Las cosas estuvieron peor Y yo la sufrí Como lo está sufriendo Cualquier otra persona Que no tienen La atención adecuada Porque no hay médicos Porque no hay doctores Dos meses Ay pues que le llamen Al tarugo este Seguramente Él puede salvar vidas Que le hablen Se ve que es bien inteligente Que él vaya a ayudar Dos meses Dos meses Estuvo Rogelio Hospitalizado Dice Y salí del hospital Amigo Ya estoy aquí otra vez Intubando gente Ya estoy acá Dice Afortunadamente Ya me tocó la vacuna Pero tengo un miedo Terrible Porque todos los días Yo no sé si estoy llevando El virus a mi casa Y mira que Medidas de precaución Tengo y tomo Todos los días Pero de verdad Ahí está la urgencia Y la importancia De que los médicos Se vacunen Y que te vengan Oye Filip Y uno cuando va Nada más al súper Y además que tratas De no andar tocando Mucho De no rozarte Con la gente De Ah lo que tienes que ir Y regresas Y te estás Enjuagando las manos O con el gel O lo que sea Y regresas Y ya vienes pensando Ojalá que no me haya traído La fregadera esa De virus Que lo haces Esporádicamente Ahora imagínate Diario Tratando con gente Que además sabes Si es positivo Si es positivo Oye Pobres médicos Enfermeras Incluso la gente De limpieza La gente De seguridad Todos los que trabajan En los hospitales Oye Se arriesgan ellos Y arriesgan a su familia Porque si ellos se contagian Y llegan a su casa También no saben Si los van a contagiar Y para que este idiota Venga y diga esas cosas De verdad Que es un asco Un asco de persona Pero bueno Mar Menra Dice Acá en California Un locutor Dijo Que a los ancianos No deberían de ponerse La que ya ¿Para qué? No, no, no Como no tuvo padres Como no tuvo abuelos Pues por eso No, sus padres Serán eternamente jóvenes O él será eternamente joven Filipe Que nunca va a necesitar nada Te digo que cada gente Tan bruta que hay Y lo peor Que ahí lo siguen dejando Para que sigan hablando Tantas babosadas Dice El doctor Juanjo Pacheco Dice Ya quisiera yo Que ese infeliz Se parara a atender A los pacientes Afuera del hospital Seguro es covidiota Como siempre es nefasto Y ni siquiera nos ponen Aún la segunda Dosis Para que lo sepan Fíjate No, no, no No, el día que se entere Que ya les pusieron Todas Se va a enfurecer El tipejo Este Se llama Luis Martínez Tiene según él Su blog personal Luis M M T Z M Luis M M T Z M En instagram Nomás para que lo denuncie No le digan nada hermanitas Denúncelo nada más Que lo saquen A la fregada Esa gente no sirve Se vayan a hacer Otras parrugadas Otro lado Qué horror Qué feo Pero bueno En guatemala Ni la vacuna ha llegado No, pues es que En todos lados Está la cosa tan terrible Que uno va tratando De sobrevivir Para que llegue gente Que piensa todavía así En estos momentos En que no sabes Ni siquiera si vas a sobrevivir Fili Porque en ese nivel Estamos todos Todos Incluso los que ya se vacunaron Algunos También les ha llegado A dar el COVID O sea, no es de que Te la pones y ya Ay, ahí se ven Yo ya la libré Tampoco Tienes menos riesgo Pero sí hay gente Que ya hemos sabido Que salen infectados Además Aunque tengan la vacuna ¿No? Pues hay que seguirnos cuidando Hermanitas Lo más que se pueda Y ya que estamos hablando De médicos Ya nada más Para terminar del tema Por favor Si alguien conoce Al doctor O ha visto por ahí Al doctor Jesús Ángeles Residente de cirugía pediátrica Del instituto ¿De cuál hospital es? Del hospital México Del hospital México Por favor Por favor Este Informen Porque resulta Que no lo pueden encontrar No saben qué pasó con él Dicen que desde el 12 de febrero A las 11 de la noche Fue el último que supieron de él Mide un 85 Es muy alto Vestía chamarra Rompevientos negro Pantalón de mezclilla Y tenis Y que por favor Cualquier información Miren Si alguien lo ve Véanlo bien Por favor Si alguien llega a ver al doctor Jesús Ángeles Mándenos un correo A 69productor Arroba gmail.com Y nosotros Se los hacemos llegar A la gente del hospital Que nos pidió el favor De anunciarlo Y que lo hacemos Con muchísimo gusto Porque Mira Filip Cuando no pasa una cosa Pasa otra Ojalá que el doctor Se encuentre bien Y que simplemente Sea una confusión O alguna cosa Que sea sencilla De arreglar Ojalá Ojalá Y ojalá Que pronto aparezca Con vida ¿No? Que es lo más importante Con tanta falta Que hacen los doctores Enfermeras Dice Soy médico De primer contacto Y no me van a dar vacuna Por mi profesión Sino por ser De la tercera edad Ay doctora Échele muchas ganas Muchas gracias Por estar trabajando Y que le den su vacuna Por edad O porque es médico Por lo que sea Por lo que sea Pero que se la den Claro Se la tienen que dar Finalmente Híjole Qué mala onda Pero bueno Hermanitas Cambiemos de tema Y miren Los Simpson Estoy en shock Ay yo Ay no Filipe Qué horror No Espérate Alferna No me lo pasen Alferna Pues por chaparrito Tú Filipe No la friegues Tú que nos mandaron Eso De los Simpson De shock Oigan Falta el roque Falta el roque Y el hueso Está ahí arriba En un cuadro Él le tocó El cuadro Ah sí Sí Oigan hermanas Cambiando de tema Ustedes van a creer Miren Ya les hemos contado Que la productora Es bien celosa 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 Con su don Alejandro ¿No? Como está tan chulo Para andarlo peleando Pero ella lo pelea Pues si no agarras Don Alejandro ¿A quién más? Años Le costó Agarrarlo Para dejarlo ir Así como así Bueno Pues los celos De veras Hacen daño Son malos hermanitas Miren Resulta Que salió la noticia En el periódico De una mujer Filip Que también Que estaba Mira Tenía el marido Todo estaba perfecto En su matrimonio Todo Funcionaba muy bien Se querían mucho Uy el marido Era espectacular Pero resulta Con que de un momento A otro Ella empieza a ver Cosas raritas ¿No? Y se empieza a dar cuenta Que ya no la pela tanto Que se la pasa En el teléfono Don Alejandro Deje ahí el teléfono Un rato Que el teléfono Que Uy tenía una De trabajo Filip Desde temprano ¿Verdad Don Alejandro? Ya ves Que los domingos Se va a trabajar Nunca se lleva el carro Que porque hay mucho tráfico Y el domingo Y el domingo Se va en carro No y nunca está En la oficina No Porque dice Que no la abren Pero él trabaja afuera Entonces bueno Así ¿No? Pasó el tema Pues resulta Que lo empieza A investigar De los mismos celos Del mismo coraje Ya sabes A investigarlo A seguirlo A tratar de revisar El teléfono El otro Que le tenía Todas las claves Y que tenía Una clave especial Para fotos Ya sabes Todo lo que Bueno Al final descubrió Esta mujer No la productora Una mujer En alguna parte De México ¿No? Descubrió Que efectivamente El hombre Le estaba poniendo El cuerno Con otra mujer Del trabajo Filip Bueno Pues ¿Qué crees Que hizo? Estaba que se la llevaba Pifas Pero pifas ¿No? Ya lo aborrecía Y entonces dijo ¿Cómo me desquito De este infeliz? Pues que agarra A Filip Y que dicen Que casi ya no tenían Ya sabes ¿No? Ya no le ponían Jorge al niño Pues por lo mismo De que él andaba Encantado Con la más jovencita Lo mismo De la productora Pero que entonces Se le ocurrió Lo mismo No la productora Está peor Ella desde hace años Ya no le ponen Ni Jorge Ni Pedro Ni Juan CTV Productora No le hagamos Saltar Hugo Bueno Pues entonces Ah sí Pues entonces Resulta Con que Este Que le empieza A hablar al marido Tú la mujer Y le empieza a decir Ay Sabes que hoy Ando con muchas ganas De ti Mi amor Y no sé qué Y el otro Ay Que dijo Pues qué raro Esta ¿No? Nunca hace eso ¿Y por qué me dices eso? Ay es que Ay no ves que estoy Tomando mis hormonas Y esas me ponen Ay Tengo ganas Ya ven Y así le estuvo diciendo Todo el día Entonces el otro Pues ya quieras Que no se empieza A poner cacho Y decir Ay de veras Y en serio No y te voy a hacer Y no sé qué Y así estaba hablándole Y diciéndole cosas Por el teléfono Entonces ya que dijo El otro Bueno ya me voy Porque ahora no vamos A poder salir Con la otra Porque pues Aquí ya me está Ya me llame Que no sé qué problema Y cuál ya le habían Dado ganas Y llega Fili Pero dicen Que la mujer Contó ya En su declaración Que al marido En la intimidad Lo que le encantaba Le fascinaba Hacerle a ella Era el glu 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 No Y ahí estaba Que le fascinaba Eso no podía faltar Entonces ¿Qué crees Que hizo la mujer? ¿Qué hizo? Que fue al mercado Y entonces le dijo Oiga Véndeme un veneno Ay no Ya salió Peor que la productora De loca Que fue Y compró Un veneno En crema Quién sabe cómo Y entonces Que llegó Y que se embadurnó Sí, sí, sí En su parte noble Y entonces Ya empezó Ya llegó el marido Ella lo recibió En bragas Como debe de ser Como toda una mujer Una hembra Muy Y empezaron Y que le dijo Ella Tómame Como solo Tú sabes Amor Y entonces El otro Que empieza Tú, Filip Y que le Ay Que le hacía Él así ¿No? Ay, te sabe Raro Le dijo Y ella le dijo Ay, es que es la tanga Que traigo El material Pero tú Cómele Ahorita se quita El sabor ¿No? Y ahí tienes Al otro Tú, Filip No resulta Que el marido Se murió Así se murió O sí O sí Pues estuvo Comiendo veneno Y luego Ella se le empezó A hacer así Mira Se le chupó Se le Así Como que se le Calcomió Y ahora Ella está Está en el hospital Pero detenida Para que le atiendan Todo lo que le provocó Imagínate veneno Ahí, Filip Lo que debe Arder Y debe de provocar Y lo sabrá Yo te voy a contar otra Fíjate que Un compañero De allá de la radio Hace muchos años Resulta que era De los más 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 Camijos Él estaba casado Tenía sus hijos Tenía su esposa Pero resulta Ay, mira Mira Hasta salió allí Ay, ahí es mi foto Ay, perdón Hermana No me había dado cuenta Oye Al ratito Nos vamos enterando Que fue el Fernan ¿No? El deceso Y no era veneno Fernan Era chicharrón En salsa verde Fernan No, espérate Espérate Que ahorita Resulta que este Fíjate Este compañero de trabajo Era de los bien canijos Bien, bien, bien Canijos Y andaba pero Siempre brincando De cama en cama Bueno, la esposa Siempre llamaba Uy, era de las de siempre Le decían el diablo A este señor Por diablo Porque andaba de canijo Bien peligroso Ajá Entonces Oigan, este ¿No ha llegado el diablo? Ay, no, señor Aquí no, no, no Oigan, este Pero todo el tiempo Estaba hablé y hablé Buscando al diablo Y el diablo Andaba poniéndole Jorge Al niño Con quien se dejara Total, un día ¿A ti no te echó Los perros? No, exacto No Total, un día Mi yo Un día Llega todo arañado Así por ir a todo Arañado de la cara Que se peleó Con una gata Pero así Arañado de todo ¿No? Y con un ojo rojo Y todo Pero llegó bien preocupado Porque cómo iba a llegar Hacia su casa Dijo Es que no puedo llegar Hacia mi casa Pues cómo creen Es que me fui con una nena Decía Ay, diablito Y luego Resulta que nos fuimos Ya la llevé al hotel Y todo Pues ahí estuvimos Entonces esta muchacha Me dice Ay, diablo Nomás que no he comido Tengo hambre Y entonces que el diablo Dijo Pues qué hacemos Pues vamos a pedir una pizza Si quieres Ándale, ándale Pues para rápido Y aparte Pues como era casado No se podía tardar Mucho tiempo ahí Con la chamba Y entonces Ay, pero tardan 45 minutos No la friegues Espérate Piden su pizza Y ya ves que te ponen Las bolsitas esas De Valentina De salsa Y de babanero Y todo Ahí se están comiendo Su rebanada de pizza Y este que le reencantaba El chile Ahí estaba Le echó Y le echó Y le echó Pues estaba Comi, comi, comi Tragándose la pizza ¿No? Pues total Empieza Ay, qué rica Hasta se le olvidó Que había ido Al cuatro letras Espérate Empieza con el faje Con el cachondeo Ja, ja, ja Jijiji No sé cuánto Esta ya se pone así Ya sabes Cierra los ojos Y ahí va el otro Para abajo Mi George ¿No? Pues a beber El agua bendita De los ríos Y entonces Resulta mi George Que ya cuando está Allá abajo De repente Esta empieza Mira con la calambrina Decían los Los poliboses ¿No? Que me da la calambrina Y dijo el diablo Qué trabajote Estoy haciendo Dios mío No, no, no El otro quedó El otro quedó fascinado ¿No? Porque dijo Ay, Dios mío No, pues esta sí Se está poniendo intensa No le acomodó Una enchilada Mi George Pero Enchilada Un poquito de habanero Para darle sabor Dijo Ay, no la Fregado Diablo Mujer del diablo Entérate Lo que pasó No fue un asalto No, no Que el asalto Ni que mis nylon Espérate Resulta Resulta Que este Pues cuando Cuando vio Que esta empezaba A retorcerse Pues hasta más Con más ganas ¿No? Pues así Pues se fue más intenso Se fue así que literal Más para allá De lo que debía Bueno Le empezó a dar el ardor A esta mujer Que sentía que se incendiaba Y este pues quería más a fuerza Se arma el pleito Que no me lo dejan Todo arañado Todo cacheteado Al otro pobre Y así llegó Mi George Así llegó Imagínate Si es peligroso No, no, no No creas No, pues sí Imagínate Lo que ha de arder Lo que ha de darle No la frieguen Hermanitas No, no hagan esa desfregadera Ya si el hombre Le pone los cuernos Mándelo a volar Y ya Ya se los he dicho Oigan Ya somos 21,007 Muchas gracias Hermanas Déjenme tomar La foto Oye George George Dile a la productora Que me mande Un cerveza refresco Que no se agacha Te mandes un cerveza refresco Productora Sí, para Todo lo que están pidiendo Que para el Pili Fue el único que pidió Que todos Que todos Ok Cerveza refresco Agua de riñón Mira Agua de riñón Mira yo Y ahí está la productora Chelelo Y si se parece A ver Déjalo ahí Vuelve a gritar Va Va Acércalo más Ya Cerveza refresco Llévela Llévela Órale hermana No la frieguen Oigan Hermanitas Ahora que estamos Hablando de las relaciones De pareja Lel Que les tengo que contar Que resulta Que Mira Filip No es por intrigar No es por andar De 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 Cizañosos Ni mucho menos Pero al parecer La relación De Flor Rubio Con Rafael Martínez Su pareja Actual Pues Creo que va De mal en peor Está terrible 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 Y Y como nos enteramos No es que andemos De metiches Indagando Si se quieren No se quieren Si se odian O no se odian No nos importa Pero resulta Que miren Antes de enseñarles El video Les voy a contar Para que Que sepan De que se va a tratar El tema Resulta Filip Que ya ves Que Flor Rubio Hace de repente En vivos Que yo no sé Para qué los hace Si para YouTube Para Instagram No sé Para qué haga en vivos Pero ellas en vivos ¿No? Este Constantemente Desde su casa Entonces resulta Que ella está Acostumbrada Filip ¿Cuántos años Estuvo trabajando En la oreja Y ahora cuánto lleva Ahí en Azteca Está acostumbrada Como todos los conductores A que llegan Tiende a estar todo montado ¿No? Y ya nomás Te dicen Ahí vamos a empezar Ahí párate 5, 4, 3, 2 Y empiezas a hablar Empiezas a leer El teleprompter Sí a leer O hablar O lo que tengan que decir Pero me refiero Se despreocupan Completamente De lo que es la producción ¿No? De todo Bueno Pues resulta Este Que ella Pues que se va a acordar En sus en vivos Cómo es una cosa Y cómo es la otra Ella piensa Que todo es igual Y entonces resulta Que el otro día Llega a hacer eso en vivo ¿Pero qué crees Filip? Que lo empieza a transmitir O sea Todavía no está lista Para empezarlo a hacer Y ella ya está transmitiendo Sin acordarse Sin darse cuenta Entonces resulta Entonces resulta Que ella ya está transmitiendo Ni enterada Llega el marido Y le pregunta algo Pero aparte Ustedes van a ver La cara que tenía Flor Rubio ese día Cómo estaba enfurecida Con el marido Le contesta Pues mal Al marido Y resulta Que tienen que poner Mucha 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 Atención En lo que le contesta El marido Por la forma En que ella Le responde Esto pasó Al principio Del en vivo Después van a ver Cómo se transforma Cuando según ella Dice ya ahora Si estoy en vivo Se transforma De estar así Hola ¿Qué tal? Los quiero Estoy feliz De estar con ustedes Así ¿no? Después llega El final del video ¿Y qué crees Filip? ¿Qué? Que se le olvida Cortar el en vivo A Flor Rubio Y empieza A echarle Habladas al marido Antes de cortar El en vivo La cara que tenía Flor Rubio Al principio Muy enojada Muy ¿Quién sabe por qué? ¿Qué discusión tendrían antes? Cuando llega él Y que ¿Quién sabe qué le dice? Porque no se alcanza A entender claro Que qué es lo que le dice Es cuando ella Voltea y le Estoy en vivo ¿No? Yo creo que Él se quedó ahí parado De eso que dices ¿Qué hago? ¿No? O le contesto O me responde O me voy O me quedo ¿Qué hago? Y después le dice Muy fuerte Muy fuerte Y por eso Ella voltea Y se le queda viendo Le dice Rafael Martínez Su esposo Le dice a Flor Rubio Al haber Ya sea ustedes Terminen la palabra Eso es lo que dice Rafael Martínez Al haber Después de una hora De en vivo Le dice ¿Por qué le dijo así? Fíjense nada más ¿Cómo estará La situación Entre ellos? No tengo idea Pero por lo menos Esto que vimos Creo que es muy fuerte Para una relación De pareja Creo yo O será que Están acostumbrados A hablarse así También puede ser ¿No? Pues puede ser Fili Pero finalmente Ya cuando Cuando el marido Te habla en ese tono No está Que el hijo Ya Ya es porque Ya no puedes hablar De respeto Esa es la realidad Pues es un tipo Es un tipo de lenguaje Que lo utilizamos Normalmente entre cuates Entre amigos ¿No? Cuando ya tienes Una confianza plena Ya te mandas Y te mandas mil veces No No hay problema Pero con tu pareja Normalmente uno trata De ser educadito Uno trata de Pues mira Por lo menos De no hacer sentir Mal a la pareja Creo yo Que eso es importante Pero sí Es una falta de respeto Es como marido Digo te enojas Dices me lleva el tren Y te vas Claro Pero Muy fuerte Muy fuerte Pero bueno Miren Veintidós mil ciento ochenta Gracias hermanitas Gracias Gracias Oigan Bueno pues Ya que estamos En el tema Flor Rubio Pues vámonos Al tema Origen Pues ya Pero así andamos Metidos aquí De madre ardiendo Fíjense hermanitas Que les quiero contar Que Desde hace Dos días Están saliendo En varios programas De Digo en canales De youtube Principalmente Están saliendo Historias Que tienen que ver Con Juan José Origel Y conmigo Están diciendo Que Juan José Origel Me cayó la boca Que Juan José Origel No me soporta Que Juan José Origel Se enojó conmigo Que este En fin Una serie de cosas Así ¿No? Yo la verdad Es que no No sabía nada Al respecto Y me sorprendió Que ayer Justamente Estábamos En la transmisión En vivo Cuando recibo Un 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 Whatsapp De Juan José Origel Yo lo Yo lo vi De re ojo ¿No? Que vi que me Escribe algo Pero dije Ahorita que termine Lo checo Punto Entonces Efectivamente Pues no sabía Sobre qué tema Era y punto Pero cuando terminé El programa Reviso mi Whatsapp Y efectivamente Me mandó Un Una fotografía De uno de los Canales de youtube Justamente Donde decían Que Estábamos Peleados Y entonces Me dice ¿A qué se refieren Con esto? Y Y Y Entonces Yo le contesté Y le dije Pues no sé Pues Yo que sepa Yo no tengo problema No sé tú si tienes problema Conmigo Y me dijo Al rato hablamos Punto Fue todo No hablamos El día El día El día De ayer Hasta el día De hoy Este Por fin hablamos Y Y Y Y le dije Bueno ¿Cuál es el rollo? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Por qué? Porque en los canales De youtube Se está diciendo Que todo el enojo De Juan José Origel Es porque Aquí criticamos El hecho de que haya salido En un video borracho Y que además Hayamos dicho Que había salido en bragas Porque se le veían Las piernas Este O sea Sin pantalón Que andaba en calzones ¿No? Entonces Que por eso Él se había enojado conmigo La verdad es que a mí Cuando Yo cuando vi eso En los videos Dije Que raro O sea Para empezar Pues de que andaba borrachito Pues él mismo lo aceptó Él mismo lo Lo dijo en un video Y para él es algo Gracioso Para mí A mí no me gusta eso Punto Y no me va a gustar Mucho tiempo seguramente O toda la vida No lo sé Pero en este momento A mí no me gustan Ese tipo de videos Que haga la gente Bueno Y por eso lo comenté Punto Ahora Lo de Lo de Lo de Que anduviera en bragas Como dijimos Pues era hasta chistoso ¿No? Y para Para Lo Lo divertido Que es Origel Pues yo no le vi Mayor problema ¿No? Era nada más Jugar con el tema Bueno Pues resulta que me contestó Y me dijo Yo no sé Este Nada al respecto Yo no estoy enojado contigo Me acabo de enterar Que dijiste que andaba Este Encuerado Dice Y no andaba encuerado Era mi brazo Lo que se alcanzaba a ver No son mis piernas Le dije ¿Cómo tu brazo? Me dijo Sí Lo que Lo que se ve ahí Es mi brazo Que Que Según él dice ¿No? Yo ni me acuerdo bien De la fotografía Pero dice que era su brazo Y le dije Pues ahí se te veían Como nalgas Y dije La verdad es que se te veían Muy buenas Así que pues No hubieras dicho Que era tu brazo Daba lo mismo Pero el caso es De que finalmente Este Me aclaró Que Que lo que salió diciendo En un video De que le valían gorro Los youtubers Y que no sé qué Que no iba dirigido A nosotros Yo le dije Yo no tengo problema Si lo piensas Pues no hay problema A mí me da exactamente Lo mismo que le puedo hacer Tampoco es que nos vamos A pelear por ese tema Finalmente Tú ves lo que quieres ver Sigues a quien quieres seguir Apoyas a quien se te da la gana Y punto Y Y también porque dijo Que 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 él no tenía necesidad De andar pidiendo Ni 30 dólares Ni 30 pesos Ni 20 pesos Bueno Pues ahí si yo no me pongo El saco Porque aquí en Productora 69 En Corquito Carvajal En Papé Rayo En El Filip En El Alarido En ninguno de los canales Nunca pedimos dinero Nunca nos verán diciendo Oigan denos un donativo Nunca en la vida Nunca Aquí la gente Nos hace el favor De darnos Lo cual agradecemos Y tan lo agradecemos Que por eso Con el mismo Dinero que nos dan De donativos Es con lo que compramos Las cosas que regalamos Así de sencillo ¿No? Entonces Este Pero Pero una cosa Es que la gente Nos haga el favor Y quiera regalarnos O quiera donarnos Y otra Que nosotros Anduviéramos de pedinches Pidiendo el dinero Como si estuviéramos De veras En la quinta pregunta Aquí nunca es eso Y nunca va a pasar Así que cuando dijo Es Origel Yo No me puse el saco Ninguno de los que estamos Aquí no lo pusimos Y pues queda claro ¿No? Yo por lo menos Con Origel No tengo ningún problema Él me habló muy bien Ahí tengo sus mensajes Tengo sus audios Entonces Queda aclarado Que no hubo Ningún tipo de De problema Entre nosotros ¿No? Y si en algún momento Se ofende Bueno pues Que me lo diga Y punto Pero Pues yo creo que Nada más fue jugar Con los videos Que él había hecho Y fue lo que hicimos aquí Pero la verdad Es que faltarle el respeto Para nada Yo creo que lo entendió De esa manera Porque ya ves que Cuando sacó su otro video Dijo Estoy en mis cinco sentidos Dijo Muy orgulloso Sí Malo Que no fuera verdad Filip Que andaba borrachito Y hubiéramos dicho ¿No? Malo Pero no Pues digo Era muy obvio Muy evidente Y dice que iba llegando De una De una Este Comida Que desechó sus tragos Y bueno Pues ya se le sube Rapidito ¿Qué le vamos a hacer? Y se le nota Bueno como se le puede notar A cualquiera Que se eche sus traguitos Pero eso No lo veo como ofensivo Ni veo como Como que le estés faltando Al respeto A alguien que conoces Hace mucho tiempo Finalmente es una realidad Y ahí está ¿No? Punto No pasa nada Así que bueno Nomás yo quería aclararles Ese tema Y Y Y él me habló muy bien Y todo está aclarado Con él No tengo yo ningún conflicto ¿No? Amigas como siempre Hermanas ¿Qué es esto? Ah miren Todavía descarado Dice salud Ay que Ay que horror Que veo de modos Ay no Ay no No ya Ya los perdimos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tan amigas Como siempre Hermana Orgel Hermana Hoy salsa Ricardo Ricardo No No la peguen Ya No tenemos ningún pleito Déjame Mándale un cerveza A ver Mándale un cerveza Ah pues sí Ahí le queda bien Este Ahora vamos a presentarlo A ver si le presenta Un cerveza refresco Para Orgel Ah pero Pero este A la lucha libre Lucharán A dos de tres Caídas Sin límite de tiempo Y en eso Me interrumpen la productora Porque En una esquina En una esquina La Tonina Jackson Y en la otra Este ¿Quién serás tú? La mismísima Parca No Orgel Ah Orgel No pues Bueno Casi mejor Casi casi Y dedicado Para el chupirul De Orgel Venga Cerveza refresco ¿Cuántas le damos? Con espuma Sin espuma Bueno hermanitas Ahorita seguimos Platicando Vamos a ver Qué dice la gente Fili Oigan Tenemos muchos Donativos Que los estamos Ya apuntando Aquí anda La productora El don Alejandro El Fernan Todos Apunte y apunte Nombres Como en call center También tú No inventes Rosy Serrano Dice Saludos hermanas Yo con todo gusto Les dono Aunque sea poquito Pues con mucho cariño Unos tacos de canasta Por favor Fili Tacos de canasta Tacos Rosy hermanita Nunca es poquito Nada Muchísimas gracias Hermanita Kilos abajo Ya hermana Te mandamos besitos Y que sigas triunfando Con tu canal Dice Se dona por un acto De gratitud Porque hasta para hacer Pasar el momento Hay que tener La gracia de Jorge Ay gracias Hermanita Te mandamos besitos Kilos abajo Ya Josy López Dice Para los envidiosos Mándame un fea de modos Estoy haciendo chiles rellenos Y me quemé Y me quemé Ay hermana Y aparte de fea de modos Perdida Ay no Bueno Te mando besitos Cuídate mucho Ahí con el aceite Mira Juan José Se quemó Y no estaba haciendo chiles rellenos Así que tú Está más quemado Que tú Ay Rosa Flores Dice Ay no Déjame ver Digo Roque Mi esposo Héctor Está enfermito Dice Rosa Flores Héctor Hermana Échale ganitas Cuídate mucho Tómate tu medicamento Y no andes De un lado para otro Cuídate mucho Diego Lovera Dice Un con salsa Hermana Para mi hermano Carlos Lovera Y mi mamá Doña Vicky Doña Vicky Carlitos Lovera Hermana Les mando besitos Con salsa Charly Charly Saludos Que tiene también Que mandó un donativo ¿Quién? María Dolores María Dolores Medina Hermanita Muchas gracias Por su donativo Tú Philly ¿A quién ibas a saludar? Gracias No te digo Que también El Carlitos Lovera Estuvo con nosotros En uno de los cursos De YouTube Y tiene su canal Síganlo también Rosy Torres Dice saluditos A ese gran equipo Con tacos de canasta ¡Tacos! Muchas gracias Rosy Te mandamos muchos besos Dice Jue Chan Me quedé en shock Los amo Salúdenme Gracias Dice Ay ya no Tantito ¿A qué le vamos a hacer Al tarugo? Chabelita 2000 Amigues Amigues Bravo Dice Nío Diego También dice Ahí se ve lo que todos sabemos Es una experta En la hipocresía Y también Que dice La mandó Donde la mandó Su marido ¿A quién tú? ¿A quién tú? Ah de flora De ser María Macías Intriago Dice Es que hombres Siempre te hacen mofa O fuchi De todo lo que decimos De cariño Es que los hombres Yo creo que hizo decir Bueno También está por aquí Anarely Rivera Dice Buenas tardes En shock Hermana con salsa Y Ricardo Por favor Ricardo Ricardo Hermana Con salsa Te mando besitos Hermanita Grisela Grisela González Dice Saludos a las chicas Con antena Berenice Nice También Muchísimas gracias Y está Sendero para el alma También me quedé en shock Quiero las baratillas Ya están preparadísimos Para las baratillas También Senderos para el alma Fue del curso Sí Sí Tiene su canal Muchas gracias Hermanita Oigan Bueno Pues vamos a platicar De este actor Ricardo Crespo De actor Cantante Modelo Que ya hemos estado hablando Del día de ayer Por el tema De que De que pues Lo trasladaron Al reclusorio Sur Aaronil Sur Por el tema De que Lo están acusando De abuso sexual A su hija De catorce años Lo cual es Que se llama Valeria La muchachita Este La ex esposa Se llama María Filip Y Y lo están acusando La ex esposa Por este tema Tan 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 fuerte Y tan delicado Bueno Les voy a contar Que resulta Que ayer Yo les estuve Platicando Lo que me estuve Enterando Con gente Que lo conoció O que O que Lo conoce ¿No? Entre esas cosas Ayer mismo Aquí en Enshop Yo les comenté Que Ricardo Me habían dicho Que era Adicto al sexo O que es Adicto al sexo Y además A los videos 3x ¿No? Por no llamarles De la otra forma Bueno pues Resulta Con que Ayer por la tarde La Fiscalía General de Justicia De aquí de la Ciudad De México Emitió un comunicado De prensa Sobre este caso En específico Emitió O Cada rato Está emitiendo Comunicados Pero este en específico Era sobre el caso De Ricardo N Que le llaman A Ricardo Crespo ¿No? Entonces miren Esto es básicamente Parte de lo que dice El comunicado Dice Los datos de prueba Aportados por la gente Del Ministerio Público De la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Resultaron fundamentales Para lograr Que un juez de control Vinculara proceso A un hombre Por su probable Participación En el delito De corrupción De personas De menores De edad Agravado Esto es Agravado Que eso es muy Muy fuerte Y muy delicado Dice también Que de acuerdo Con la indagatoria Integrada en la Fiscalía De Investigación De Delitos Sexuales El imputado Posiblemente Indujo Por varios años A una persona Menor de edad A realizar Actos sexuales Y presenciar Contenido Pornográfico Eso está Dentro De la De la Carpeta De Investigación Y por eso La Fiscalía Iba a conocer Este comunicado Donde informa Exactamente lo mismo Y que coincide Justamente Con lo que ayer Platicábamos Sobre el tema ¿No? Entonces bueno Esto ya Lo dijeron Aquí el tema Es que Por ser agraviado Dicen que se le Podría complicar Mucho más Filipe También nos Estábamos Perdón Filipe También nos Estábamos Enterando Que en Esta área En específico Y miren Que es raro Decirlo Pero 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 me Están informando Que en esta área En específico En lo que tiene Que ver Con delitos Sexuales De menores Hay un equipo Muy, muy, muy Profesional Filipe Y Muy Preocupado Por cuidar Y proteger Justamente al menor Entonces que Efectivamente Les hacen Los exámenes Ginecológicos Los exámenes Psicológicos Los exámenes Físicos Todos los exámenes Pero de una manera Muy minuciosa Y tratando De 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 evitar Hacerles más daño Del que ya tienen Lo 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 Los Los Muchachitos ¿No? Las Muchachitas Entonces Este Que Que Toda La Investigación Que se hizo Previa Me cuentan Desde diciembre Que tuvo que ser Con esos Cuidados Para llegar A determinar Que efectivamente Había pruebas Que evidenciaban El abuso Es que fíjate Que dentro De estas pruebas También Utilizan Las pruebas Del Neurolinguaje Como Como le llaman ¿No? Lenguaje Cognitivo Y Y Todas estas Cosas Que además El lenguaje Corporal Les dice Mucho También Entonces Una prueba Te puede arrojar Que a lo mejor Si Todo apunta A que la niña Desafortunadamente Fue abusada Y a lo mejor Otra no Y a lo mejor Otra sí Y empiezan Tienen ellos Que sacar una conclusión Que los lleva Que los lleva a pensar Que efectivamente La pequeñita Fue abusada Ahora Las preguntas Que les hacen Son preguntas Muy directas Mucho muy directas No les dan la vuelta Y lo que ellos buscan Es una respuesta Concreta Sí o no Así de sencillo Y en la forma En la manera En la que ellos Contestan De esta manera La fiscalía Se da cuenta Si tienen elementos O no Por lo menos Para que esté dentro Ahora Al ser un delito De abuso sexual A menor Y sobre todo Agravado Como tú lo acabas De comentar No se le permite Llevar el juicio En libertad Todo su juicio Tiene que ser Dentro de la cárcel Lo que pasó Con Gloria Trevi Exactamente Que no pudo llevar El juicio Fuera de la cárcel Porque era un delito Agravado Y se trataba De una menor de edad En este caso Pues es prácticamente Lo mismo Pero además Se suma A que es el papá El que la agrede Y entonces Cuando la niña Que hoy por hoy Tiene 14 14 años Pues obviamente Ya tiene Una conciencia Más amplia Que si le preguntaras A una pequeñita De 4 o 5 años Ya por lo menos Razona de una manera Distinta Y ella en todo momento Se ha mantenido Y se ha sostenido En que las cosas Pasaron de esa manera El juez Lo que determina Que no hay fianza Que no hay manera De que lleve su juicio Por fuera Y tres meses de entrada Va a tener que estar ahí Lo que platicábamos Ayer Mi George ¿Quién sabe En qué área Del reclusorio Este actor Pero si llega A estar con la población Y yo no te quiero Ni contar Cómo le va a ir Allá adentro No porque Sabes que no lo creo Filipe Porque yo creo Que los tienen En un área Reservada Especial Porque en el mismo Comunicado La fiscalía Dice Que Aunque Aunque el juez Determinó Que hay pruebas Suficientes Ahorita en estos Tres meses Él tiene que presentar También sus Contrapruebas ¿No? Para defenderse Pero que hasta Este momento La fiscalía Lo sigue teniendo Como inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Por lo tanto Le van a dar El trato De inocente Dentro Del lugar Donde se encuentra Entonces yo me imagino Que es un lugar Especial Donde tienen A todas las personas Que están En el primer proceso Lo que sí Supimos de ahí Adentro Es que Ya tuvo Su primera audiencia Y por lo que sabemos Es que en esa Primera audiencia No le fue Muy bien Que digamos No sé A qué A qué se refieran Los Los abogados Los que saben Del tema Pero lo que nos Comentan Es que no le fue Muy bien En la primera audiencia También resulta Que Aquí hay algo Bien interesante Ayer yo mismo Les estaba Platicando Que pudimos Hablar con Lisandro Este Este también Actor y cantante Que participa O participaba En este Show de Los caballeros cantan Donde estaba Ricardo Crespo Que está también Manuel Landeta Chao Agustín Arana Con todos ellos Este Yo les dije Que hablamos con Lisandro Lisandro Lizardo Perdón Lizardo Nos dijo Que pues ellos Este no querían Hablar al respecto Porque justamente No querían Meterse En esta historia Tan fuerte Como para Especular Que ellos Preferían Este Mantenerse Calladitos Y que Que en realidad No pensaban No creían Que pudieran Ser las cosas Reales Que más bien Creían Que pudiera Ser algo Armado Por alguien ¿No? O manipulado Bueno Eso Eso Lo comentamos El día de ayer Y nos pareció Pues pues Muy inteligente Para evitar Decir nada Ni a favor Ni en contra Pero resulta Que sorpresivamente Ayer Después de que sale Este comunicado De la fiscalía Después de que Empiezan a Conocerse Otras versiones Y otras cosas Que están pasando Dentro Del reclusorio Donde está Ricardo Pues resulta Que envían Un comunicado Todos estos Actores y cantantes Que están en este grupo De los caballeros Cantan Y dicen lo siguiente Hermana Dice A los medios De comunicación Y público En general Queremos hacer De su conocimiento Que en el proyecto Caballeros Cantan Siempre hemos sido Y seremos respetuosos De los derechos E integridad De la mujer Referente al asunto En el que nuestro Compañero Ricardo Crespo Se ha visto involucrado Serán las autoridades Correspondientes En quienes confiamos Que con base A un debido Proceso De investigación Determinen En su situación Al ser un suceso Totalmente ajeno A nuestro proyecto Artístico No tenemos más Que expresar Que nuestro respeto Cariño Y de admiración Por todas Y cada una De las mujeres Y lo firman Los caballeros Cantan Aquí Yo siento Que ya no es La La misma actitud Que tenía Lizardo Ayer Por la mañana Que hablamos con él Con esto Donde están Claramente Diciendo Que el grupo De ellos Cuatro Pues se hace a un lado Que las autoridades Determinen Si es culpable O no Ricardo Y que se proceda Como se tenga Que proceder ¿No? Así lo entiendo Yo Yo creo Que es lo mejor Yo creo Que es lo mejor Y lo más inteligente Que pudieron haber hecho George Porque mira Ya cuando estás hablando De un delito O sea Ya aquí Ya no estamos hablando De desuposiciones Ya hay algo De oficio Que se está persiguiendo Tal vez así Que una persona Está encarcelada ¿No? Si ellos Por tantito Por tantito Se pasan del lado De él Y le dan el apoyo Y resulta Que si es culpable No te quiero contar Al ratito Van a decir Son iguales Seguramente Se contaban sus cosas Seguramente Compartían Entonces los van a relacionar Ellos Lo más inteligente Que pudieron haber hecho Era cortar de tajo Y decir Las autoridades Van a definir Si sí o si no Y nosotros Por lo pronto Mejor nos hacemos un lado Habrá mucha amistad Habrá mucho cariño Lo que tú quieras Pero lo más sano Y lo más inteligente Para ellos Es hacerse un lado Mira Sí En eso tienes razón Pero Esa decisión La debieron haber tomado Desde el primer momento ¿No? Porque repito Anteriormente Había otra Otro pensamiento Otra actitud Sobre el tema Después de unas horas Después de unas horas Todo cambió Y ya después de unas horas Deciden tomar esta decisión De hacerse un lado Y que las autoridades decidan También sabes Quien dijo exactamente Lo mismo Sergio Mayer Porque Ricardo Trabajó en muchas ocasiones En muchos proyectos Con Sergio Mayer Y entonces Sergio dijo Que Que la verdad es que Pues no sabía Que estaba pasando Pero Que lo que sí podía decir A favor de Ricardo Era que era un tipo Muy trabajador Muy cumplido Que siempre estaba Preocupado por su hija Por su familia Y demás Y que a eso se dedicaba Pero sí dijo Pero lo que pasaba Dentro de su casa O en su vida íntima Pues yo no la puedo saber Y dice Pero Si él cometió el delito Pues que lo castiguen Con toda la fuerza De la ley Y dijo Que el día de ayer Se iba a reunir Con la niña Y con la mamá De la niña Para platicar con ellos Y ponerse a sus órdenes Por lo que les pudiera ayudar Ya sabes que él Se mete en todo Entonces Pues ya Finalmente A estas alturas Pues ya todo el mundo Se le empieza a voltear A Ricardo Este Y ya lo empiezan A dejar solo Para que atienda Lo que debe atender Y pues De la cara De lo que tiene que dar La cara Mira Que hasta cierto punto Es entendible George O sea Si tú tienes algún amigo ¿No? Que comete algún delito El que quieras Robó Lo que tú quieras Pero ya cuando hablamos De violaciones O cuando hablamos De abuso de menores Nadie Mi George Nadie se va a querer involucrar Todo el mundo va a decir Claro Arregla tus cosas O sea Muy diferente Que tuviste necesidad Se te alocó Lo que tú quieras Ya le quitaste algo a alguien Bueno Pues eres mi amigo Orale Te voy a apoyar Para que resuelvas la situación Pero con un delito sexual Difícilmente alguien Te va a atender la mano Y está bien hecho Mi George Porque ese tipo de cosas De verdad Que mira Sí Con una niña Y con su hija No van Sinceramente Son cosas En las que uno No puede entender Cómo es que sucedan Para empezar ¿A quién le puede llamar La atención sexualmente Su hija? O sea Necesita ya tener Un problema Bastante Bastante serio Para atentar Contra Alguien A quien tú le diste vida No está bien Pues eso es lo que está pasando Y fíjense Que justamente También hablando De este tipo de temas Ayer también hablábamos Del precandidato A la alcaldía De San Martín Texmeluca ¿No? Allá en Puebla San Martín Texmeluca José Elías Medel Galindo Este tipo Que según él Pues era de mostrar amor Andar tratando A su niña Como si fuera su novia Pues resulta Que ayer lo platicamos Y ayer por la tarde Filipe Se hace público Que ya le quitaron El derecho A participar Por la candidatura De Texmeluca Ya no puede Entrar a eso Porque dijeron Los directivos Del partido Que ellos No van a tolerar El hecho De que este señor Haya abusado Física y psicológicamente De su hija Así que bueno Ya lo hicieron a un lado Por lo menos Está bien hecho Pero fíjate Es Movimiento Ciudadano El partido Que está O que estaba Avalando la candidatura De este señor Medel Fíjate George Cuando los partidos políticos Le dan el visto bueno A una persona Para poder ser Su representante Y que pueda generar votos George Yo creo que los deben Investigar Y yo creo que deben Indagar un poquito A quién están metiendo Dentro de esos filas Estas fotos Y los videos Que salen De este personaje A través de Instagram Estaban publicados No de ayer Que la gente Al darse cuenta Que él era el candidato Empezó a indagar Solita la gente Y a darse cuenta Por eso salió a la luz Pero el partido político Voy a creer Que no tuvo Las precauciones De indagar En sus redes sociales De indagar En sus currículums En todos lados No, nada más Porque el señor Tenía buena reputación Órale, ahí le va La candidatura Ahorita ya se dan El frentazo Y ya dicen No, pues creo que No nos conviene Y para el partido No va a ser buena opción Ponerlo Por eso lo quitamos Pero ya es Eso que habla Pero si la mamá La mamá llorando Dijo que Cómo pueden ser Puercos los medios Que piensan cosas feas Ah, no, sí Sobre todo Que piensan cosas malas Cuando no es nada de eso De por qué Ella está consciente Que no es nada de eso Mira Pues finalmente su mamá No, o sea Pues porque su mamá La tiene que cuidar La tiene que defender Y tiene que decir Cuando parece una porquería Aunque no lo sea Filipe Simple y sencillamente Puede que no sea Oye, no te pases De entrada No puedes andar Trepando fotografías De mi hija En esas condiciones Tampoco Te encanta darle besos De suquearla Así como su papá Y me he dado cuenta Que lo haces Sanamente Ok Pues no tienes por qué Andar publicando Fotografías de ella Sí Tampoco tienes que publicar Videos de ella Encueradita Mira, lo hemos visto Con Colate Y con Paulina Con Paulina Rubio Y con el otro marido Gerardo Basúa Que mira Será lo que sea Paulina Rubio Será lo que quieras Pachecona Loca Droguera Lo que sea Mala cantante Lo que quiera Pero En todos los documentos De las denuncias Que hay Contra los hijos O que se están Peleando los hijos Entre Colate Y ella Y Gerardo Basúa Y ella En todos En todos los papeles Ella siempre pone No permito Le solicito al juez Que no permita Que se estén publicando Fotografías de mis hijos Así Así ha estado Con los papás Que no se hagan públicas En las revistas Que no se hagan públicas En tales En países de Latinoamérica En España En esto En lo otro Que no se genere dinero Con imágenes De mis hijos En todos lados Los pone Y uno podría decir Ay vieja payasa Tranquilamente Lo puedes pensar Pero Ya en estas A estas alturas De la vida Filipe Que hay que cuidarles Claro Todo 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 A los menores De edad Tiene toda la razón Filipe Y si deciden Hacer unas fotos Bonitas Y venderlas Para una revista Por ejemplo Pues que sea De común acuerdo Y que lo hagan Como familia Aunque estén separados Porque finalmente Siguen siendo familia Te guste o no Porque están los niños De por medio Y ya Será un acuerdo De ellos Y sabrán con quién Cuándo Y por qué Pero De que nada más Se los llevan Y los andan Sacando por todos lados Pues no está padre Y menos Si los sacas En esas actitudes A los pobres chiquillos Y la pobre niñita Este Ella viéndolo Pues inocentemente Filipe Porque sabes Qué dijo la niña Que ahí yo Digo un psicólogo Podrá decirnos Qué significa Pero le dicen a la niña En la conferencia de prensa Oye Este Y bueno Y tú qué opinas De todo esto Que está pasando Y dice la niña Ay pues yo les quiero decir Que este Por este tema De Que le dicen a mi papá Este me cerraron Mi cuenta de Instagram Pero ya abrió una nueva Entonces les quiero Dar mi nuevo usuario Para que me sigan Y dale Dale el usuario Filipe Y dice por favor Síganme todo lo que quiero decir Muchas gracias Ay que bueno Hasta creer La niña Pero con una inocencia La La niñita De ella lo entiendes Sí pero Pero me refiero Pero me refiero Que le metería En su cabeza Que ella Ella lo ve así Tan inocente Sí claro Para ella es algo La niñita Entonces Ella no No ve nada ¿No? Ella piensa Que todos los Si le Piensa que todos Los papás Hacen lo mismo Todos los papás Y los hijos Hacen lo mismo Exacto Entonces fíjate Nomás Pero bueno Por lo menos Ya no va a llegar A la alcaldía Que tanto le interesaba A este señor De algo sitio Así que bueno hermanitas Cada cosa tan terrible Que bueno No 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 Estamos muy mal Pero mejor vamos A regresar Al tema Mira Ay hermanitas Antes de De irnos de esto Ay que creen Tú vas a creer Tú Filipe Mira Que Resulta Con que Este Ves que yo le Yo 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 digo que soy Verónica Castro En Rosa Salvaje Entonces una hermana Me escribe y me dice No a mí me das más El tipo de ser este Verónica Castro En Los Ricos También lloran Y yo dije Ah pues sí También puedo ser No No me gustaba tanto Prefiero a Rosa Salvaje Pero si me quieren poner Como Mariana De Los Ricos También lloran A mí me das la imagen De Verónica Castro En Mujeres Asesinas Chelelo No antes no dijiste La casa de las flores Bien pacheca No Y otra hermana De esas que nomás Andan perreando Me dijo Ay yo a mí A mí se me figura Que así te veías Más bien En Los Ricos También lloran Mira Filip Que como Doña Yolanda Mérida Yo pensé Que era Silvia Pasquel No es Yolanda Mérida Que en paz descanse Ay pero si nos parecemos ¿Verdad? Viéndolo ahí en tu Para que le hacemos Saltar Cuando me hago Mi peinado De lado Cuando hacen Cuando hacen Las pijamadas Separadas Al nacer Mira Así te ves Chelelo Ay Ay no 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 Y luego también Me mandaron Otra fotografía Mira que para que No nos andemos Peleando Origel y yo Bueno fuera Que el otro Estuviera así Le dije a Felipe Molina Que no la friegue Tú Bueno fuera Mira Ya me lo hubiera agarrado Para un rato Pero estamos Los dos peor No la frieguen Hermanita No 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 Imagínate Tú y el otro Y Coraz Dos que harían Ay no Nos cae un rayo Por eso Se hizo el coronavirus Por habernos hablado Él y yo Oigan Y les quiero agradecer Mucho Principalmente A Iram Sola Que es una hermana Hermana Iram Hermanita Porque miren hermanita Lo que nos mandó De regalo De De aniversario De los cuatro años En shock Nos mandó esto Que hizo a Iram Sola Mira a Felipe No lo hizo En este En plastilina Mira El don Alejandro Con su playera Puma Rosa Ya ves que Casi no se nos quiebra El don Alejandro Le faltó El carterón El carterón La productora Con sus lentes Eso si bien Hombruda Mira Yo en Maléfica Preciosa Espectacular Mira Mis zapatillas Philippe El Roque Deja de eso El Roque Luego está el Fernan Con sus músculos Mira Y su tamañito Es su tamañito Mira las chichotas Que le pusieron Al Fernan Fernan Y luego estás tú Bien güero Philippe Me parezco al Cazafantas No friegues Mira Y ve tus manos Agarrándote las caderas Como te gusta Ay no Y tu pantalón Amarillo Mi pantalón amarillo Porque fui a la isla De las muñecas Mira Ay Danzola Muchas gracias Gracias Se quedaron bien Bien padres Muchísimas gracias Hermanita Oigan pues vamos a mandar Saluditos Antes de irnos Doctora Maricruz Doctora Maricruz Arellano Hermana Le mandamos besitos Mira como andan Los doctores Mira Ella es doctora La doctora Maricruz Arellano Mira como Andan trabajando Para que el otro Baboso Diga tarugada Le mandamos besitos Hermanita Cuídense mucho Alma Alvarado Gracias por tu super sticker Alma Franco Torrelú Dice Hermana yo quiero un iPhone O las bragas de Gigi Ah las bragas Ya las tienes seguras No te apures Guácala Sí Fili ¿Qué tienes? Guácala ¿Qué? Dafne López Gracias por tu super sticker También Liliana Sevilla También Muchas gracias Hermanita Este Dora Rivera También Nos mandó un super sticker Muchas gracias A todos Y quién más anda por aquí Conectado Dice Oigan fuimos casi Veintitrés mil El día de hoy Muchísimas gracias Muchas gracias Viviana Cristina Torres Estar hablando pura tarugada Tu fila Bueno Viviana Cristina Torres Dice Ya pélame Gigi Mándale una hermana A Beto y a Francisco Que me andan Andan de amargados Dice Hermana Beto y Paco Te mando besitos Hermanita Ya no estén de feas de modos Ya cuiden a su amiguita Que tanto los quiere ¿Verdad? Sí Rosaura Mendoza Muchísimas gracias Clau Rumbo Me quedé en shock Excelente programa Gracias Vivianita Cristina Torres Pérez Muchas gracias Jenny Cancino También me quedé en shock María Flores Dice saluditos Desde Oakland Estados Unidos Dice también Marisa Romero Dice Cómo me hacen reír Muchas gracias Lili Sánchez Me quedé en shock Y saluditos Ángeles Cortés También dice Yolanda Mérida Sí son hermanas María Ramírez Aranda Muchas gracias Era bien buena De villana ¿Te acuerdas de ella O no? No, yo no No, no, no Ay, tú no veías Los ricos también lloran Ay, obviamente Obviamente no me tocó Pero no aprendí A olvidarte Aprendí a llorar ¿No veías eso? Claro que no Viviana Ay, menos Viviana Enamorada También veíamos a Viviana En aquellos temas Vente mañana Él volverá ¿Sabes de cuál me acuerdo? ¿De cuál? ¿De la canto? De Topacio A ver Ay, no la fríegues Filip, tú también A ver Ay, ahora nos salió De Cristina De Mundo de Juguete Para acá No la fríegues De Topacio Yo me acuerdo ¿Te acuerdas? De que ¿Por qué? Sarita García La abuelita de México De ese Ah, y me acuerdo Del Camino Secreto Con Daniela Romo También Mira que El día que de mí Te enamores yo Mira, mira Que si no estaba muerto Juan Gabriel Con eso ya se murió No más De escucharte Carlos Santira Tú ¿Te acuerdas Que hacía dos personajes? Ah, sí Sí, sí, sí El uno se ponía Unos cachetotes ¿Te acuerdas? Uy, no, chico Así hablaba Y en el otro Era un señor normal No, estaba bien padre eso Esas telenovelas Son de las que deberían De hacer refritos Pues ya le hicieron La del Camino Secreto Ya le hicieron Y con Galilea Montijo Y quedó horrible Ay, pero fue una porquería Horrible Sí, quedó horrible Igualita ¿De cuál me acuerdo tú? ¿De qué otra? Así de aquellos años Pues creo que nada más Ah, del Maleficio Sí, me acuerdo De don Señor Telenovela De cuna de lobos Obviamente Justos tres Dos tres No me acuerdo Ay, no Si no viste cuna de lobos Te brincaste los ochentas Olvídalo Ah, bueno Y dice Montoya Dice Saluden a mi bebé Andri Mateo Porfa Tiene un año y medio Tiene un año y medio Y le encanta oírlos Aplausos a la productora Bravo Aplaude cada que la productora Grita Ah, pues grita Bravo A ver qué tal Bravo Yo pensé que la que aplaudiera A la productora Andri Mateo Hermana Te mandamos besitos Y dice Pati Bichis Besos Gigi Hermosa Y Filip Gracias Hermanita Ay, luego hay que hacer un programa De sacar todas las telenovelas Y todos los programas De aquellos años Nunca acabamos Pero de las buenas Hacemos varios De las buenas Porque Sí, pero contamos De las De las escenas Más importantes Que había ¿Te gusta o no? Sí, Simón Me gusta Ay, mira La almadelilla charablada Hacia esa que no gane nada Dice Santo Dios Gigi Tuve que bajar el volumen Te aseguro Que no fue la única Sáquenme ese papel Lidia Velázquez También quiere una baratija Dice Susanita tiene un ratón Ay, ya se anda ligando A la Nesby Fíjate No que No que andaban buscando Hombre Ya como no agarraron Hombre Dicen Pues ya lo que caiga Araceli Díaz Vázquez Qué hermoso Se ven de piñata No es una piñata Es una Este Plastilina Hermanita Ay, Dios Le acabas de arruinar A nuestro amigo Como Aine Aire ¿Cómo se llama? Se acaba de odiar Que el otro Trabaja Y trabaja En la plastilina Para que tú le digas Que qué bonita Piñata No la frieguez Hermana Guadalupe Cayó en la Villarreal Dice Muy divertido El programa de hoy Felicidades Gracias hermanita Ayram Ayram Está que bueno Échenle alcohol Marisol Portillo Gigi Saluda a mi niña Ayer fue su cirugía Ay, no nos dices Cómo se llama Marisol Pero saluditos Hermanita Cuídate mucho Tómate tu medicina Come bien Que te den tu caldito De pollo Y que te den mucha agua Y pórtate bien Y cuídate mucho hermanita Y nos avisas Cuando salgas Del doctor del hospital ¿Ok? MagyCR Dice hermana Yo quiero una baratija La necesito Oigan hermanitas Bueno Pues conéctense Hoy en la noche Mayra Correa También te mandamos besitos Me están preguntando Cómo va a ser la dinámica Marara También te mandamos besos Pues conéctense Hoy en la noche En los tres canales Productora 69 Jorjito Carvajal Y Papé Rayo Vamos a estar conectadísimos Para dar Ese este sorteo De los cuatro teléfonos Más otros regalos Que tenemos Aquí pendientes Que ya les vamos a decir ¿Y cuál va a ser la dinámica? Solamente Que estén suscritos A todos nuestros canales Incluido el feedback Y el alarido Y este Que estén aquí Conectados con nosotros Hoy a las ocho de la noche Y ya aquí vamos Como siempre A sacar este El boletito Ya saben El que gane Ese se va a llevar Su regalazo Solamente Haga el gasto de envío Es todo Así de sencillo A los que no han dado Donativo Sencillo Ese está aquí En el canal Y miren Si dieron donativo A lo largo del mes Pues obviamente Van a participar doble Porque van a participar En los que dieron donativo Y van a participar En los que no Y si no dieron donativo De todas maneras Van a participar Eso sí De preocupación Todos Ok Todos Así que bueno Aquí los vemos En la nochecita ¿Verdad Filip? Así es mi Ocho de la noche Los esperamos Por favor Dense un tiempecito Conéctense con nosotros Y festejemos juntos Los cuatro años Del programa En shock No nos dejen solas Como perras Y no miren Vamos Me voy a quedar Con mis dos teléfonos Solas Como perras Bueno Sí Sí soy yo Pues solita Solita te hablarás Y solita te contestarás Con uno me marco Y con el otro Me contesto Filip Oigan pues Los esperamos Esta noche Ok Para festejar Nuestros cuatro años De en shock Gracias Filip Y después ya que se conecten Contigo En el canal del Filip A las diez y media Así es mi Y por favor Que no seas suscrito Por favor Suscríbase Porque necesitamos Aumentar nuestros suscriptores Y necesitamos que el Filip Llegue a los cien mil Suscriptores Para que le den Tu botón plata Así que bueno A perra yo Muchas gracias Muchas gracias Les mandamos besitos Esto fue En shock En shock Gracias hermanitas Hasta la noche Ocho de la noche Los esperamos Papá Bravo Hasta la noche